Primero que todo, muchas gracias por la oportunidad brindada con ustedes por expresar nuestras inquietudes. Nuestra inquietud y nuestra inconformidad hoy día con el alcalde y con la empresa JPS es por el salario que nos están adeudando ya. Ya tenemos un mes, 20 días y nada que nos pagan el primer mes siquiera. Hay muchas personas, porque en este caso estamos saliendo afectados, no solo hogares, sino madres, cabeza de hogar más que todo. Personas ya de la tercera edad, porque la mayoría de los que trabajan en los colegios son personas de la tercera edad. Y personas que no tienen otro sustento, otra ayuda, ¿sí me entiendes? Entonces quedamos, que nos pagaban mes a mes, pasaron 15 días del mes de julio, que fue lo que trabajamos el mes de julio. No nos lo pagaron, sino hasta el 5 de este mes de septiembre, el 5. Entonces nos dijeron que pasando el 5, el 12 nos cancelaban lo del mes de agosto. Íbamos a la fecha de 18 y ni pitos ni escopetas. Entonces estamos mal, entonces mi llamado es a la administración municipal para que por favor nos colabore con el pago. Porque la verdad es que nosotros vivimos es del mes y el mes a mes, porque aquí el arriendo no da espera, la comida no da espera. Los hijos de uno no dan espera. Usted necesita comprar zapatos, ropa y aparte que el sueldo es a peniticas, el mínimo. Mejor dicho sale sin nada, porque ni dotación nos dieron, porque es la primera vez que trabajo con una empresa que también no nos estén siquiera dando la dotación, como cualquier empresa se la da a un trabajador. Entonces pues mi llamado es al señor alcalde Leonardo Puentes, que se ponga la mano en el corazón, porque las madres cabezas de hogar no tienen espera. Los hijos no dan espera, entonces que nos colabore. La doctora Sandra, que es la gerente de la empresa JPS, también, que nos dé una fecha exacta, porque yo digo que cuando una empresa contrata es porque tiene presupuesto para responderle a los trabajadores. Porque o sea que si la alcaldía no le paga a la empresa dentro de un año, a nosotros no nos pagan dentro de un año. Muchas gracias señorita. ¿Cuántas personas se están viendo afectadas por esta misma situación? El total somos aproximadamente como 87 compañeros de trabajo. ¿Y qué les ha manifestado el contratista? El contratista hoy cuando miró que nos vamos, que nos empezamos a manifestar y que vamos a manifestarlo, porque vamos a ver si no nos pagan de aquí al viernes, vamos a entrar en un cese de actividades a partir del lunes. A partir del lunes no vamos a trabajar más nosotros los trabajadores, ni las señoras de aseo, nadie. La empresa nos salió hoy que ella ya había delineado y que estaba en Hacienda y que estaban esperando que firmaran allá que para pagarnos. Una compañera estuvo por allá en Hacienda, en la alcaldía y dijeron, no, acá no hay ningún reporte de esa empresa. Entonces, que nos digan la verdad. Eso es lo que necesitamos. Si nos van a pagar o qué van a hacer con nosotros. Muchas gracias. Es decir que si el viernes no se ha dado una solución, ustedes entrarían a cese de actividades el próximo lunes. Sí señora, así es. El próximo lunes, si no tenemos pago de aquí al viernes, el próximo lunes con todo el dolor del alma toca entrar a un cese de actividades y un plantón en la alcaldía. Porque, ¿qué más hacemos? Los hijos no dan espera. Gracias.